Música Quiero leer con ustedes Hechos de Apóstoles, capítulo 27. Voy a leer el verso 13 como para darle un contexto. Estoy hablando de Pablo cuando es enviado a Roma para ser juzgado. El imperio romano furioso por la inserción del cristianismo. El cristianismo sin tirar un solo tiro, sin tener el apoyo de las multinacionales, sin tener canal de televisión, sin tener medios de prensa, pudieron cambiar el rumbo de la historia con la predicación del mensaje de Jesús. En este momento de la historia la cosa está complicada. Pablo está siendo enviado a Roma, va en una embarcación y dice, voy a leer el verso 20. No apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días y acosados por una tempestad no pequeña, habíamos perdido la esperanza de salvarnos. Habíamos perdido ya toda la esperanza de salvarnos. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie, en medio de ellos, dijo, varones, habría sido por cierto conveniente haberme oído y no zarpar en Creta, tan solo para recibir este perjuicio y esta pérdida. Pero ahora les exhorto a tener buen ánimo, porque no habrá ninguna pérdida de vida entre nosotros, sino solamente de la nave. Porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y a quien sirvo. Diga conmigo de quien soy y a quien sirvo. Diciéndome, Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, he aquí yo te he concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, varones, tengan buen ánimo, porque yo confío en Dios, que serás así como Él me ha dicho. Son 276 personas que le acompañan a Pablo. Muchos de ellos están purgando una condena, una pena. En medio de la tempestad, la embarcación es azotada. Pablo está compartiendo la travesía con otra gente que son criminales, que merecen ser juzgados. Sin embargo, Pablo es inocente. Su único delito es predicar el Evangelio de Jesús. Se plantean una serie de cosas. Pablo dice, nos embarcaron, dice el verso número 2, en una nave. Y marca el lugar geográfico donde fueron. Qué tremendo es cuando la gente no se embarca en proyectos que no son los nuestros. Qué tremendo es cuando la gente se embarca en proyectos que no son lo que Dios habló a tu vida. Cosas en las cuales te insertan y producto de eso te sobreviene una gran tempestad. La embarcación está... Pablo después le reclama, le dice, yo les dije, no, no paramos. No era lo correcto en ese momento. El sentido común me dice que no debiéramos haberlo hecho. Tenía la convicción de no hacerlo. Pero ya que estamos aquí, venían en medio de la tempestad. Y dice la Biblia que no apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días. Quiero que levante su mano al cielo. Me quiero afirmar en este texto. Ayuda. No apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días. Y acosados por una tempestad no pequeña. Si la tempestad no era pequeña, entonces, ¿cómo era? Muchas gracias. Grande. Habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. No apareciendo el sol ni las estrellas por muchos días. Habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos. Quiero dirigir mi palabra hoy a todas aquellas personas que hace tiempo no ven el sol y no ven estrellas. Gente que solo ven ubarrones en la vida. Gente que está acosada por una tempestad grande. Quiero dirigir mi palabra a las personas hoy que han venido luchadas esta noche a la iglesia. que necesitan la intervención de Dios en su vida. Que necesitan un milagro de Dios. Quiero declararte en el nombre de Jesús lo que Pablo declaró a aquella gente. Habíamos perdido toda la esperanza de salvarnos, pero Dios habló a mi corazón, dijo Pablo. Y él dijo, yo te he entregado a todos los que navegan contigo porque es necesario que el propósito que llevas se cumpla. Pablo iba a Roma, a presentarse a César. Y voy a declararte algo en el nombre de Jesucristo. Todo va a salir bien. Dios te va a cuidar. Dios te va a proteger. Yo le estoy dando una palabra con un contenido profético hoy que espero que usted la reciba en su espíritu. Mi mensaje era otro. Yo tengo un bonito mensaje elaborado aquí, pero voy a hacerle caso a lo que Dios me dijo porque sé que hay gente que ha venido con un dolor muy fuerte hoy aquí. Había perdido la esperanza de salvarme. Hace días que no veían sol ni estrella. Hay gente que hace tiempo que no ve una luz de esperanza. Hay gente que soporta la vida, no la disfruta. Hay gente que soporta su matrimonio, no lo disfruta. Y porque le tiene que poner ganas a la vida, avanza. Pero no disfruta la vida. Pablo declara, estuve orando a Dios, estuve con Dios. Verso 23. Y ese Dios de quien yo soy y a quien sirvo, me dijo que no habrá ninguna pérdida. Pablo marca dos cosas importantes que todo cristiano debiera saber y usted si no conoce a Dios debiera aprender esta noche. Lo primero, el Dios de quien yo soy. Eso marca tener un sentido de identidad de quién somos en Dios. Usted es hijo de Dios. Quiero que lo reciba usted. Y si usted es hijo de Dios, todas esas promesas que están contenidas en este libro se activan sobre su vida. Una vez más, todas las promesas que están contenidas en este libro se activan sobre usted. El problema es que es tan fácil que de tan fácil que es nos resulta difícil de creer. Si usted le dice a la gente vamos a Altagracia, a la gruta y llegue allí arrodillado y la hace de celo a las rodillas. Si usted le dice a la gente pague por tal cosa. Si usted a la gente le dice haga un rito. Es probable que hay gente que esté más dispuesto a creer pero si usted le dice que la salvación es por gracia le cuesta creer. Si usted le dice que la salvación es inmediata y que usted por el solo hecho de hoy decir yo recibo a Jesús como mi Salvador y Señor y pido perdón por mis pecados y usted comienza a vivir una vida caminando en la palabra de Dios y usted tiene salvación y hereda todas las promesas y mucha gente que por su estructura pensante le cuesta entender eso. Porque no hay un concepto claro de su identidad. A veces traemos un vacío de identidad de nuestras casas, de nuestros hogares y es lo que le pasó al pueblo de Israel lo decía anoche lo repito hoy cuando tuvieron que heredar la tierra que Dios le había asignado. Esa tierra fluía leche y miel esa era una tierra de productividad extrema. ¿Cuántos anhelan días de productividad extrema? A mí me llegan a preguntar eso me saco los zapatos pego un grito de hecho le pido por favor que no se saquen los zapatos. ¿Cuántos anhelan días de productividad extrema? Te llevan a una tierra de productividad extrema y salieron con ese ímpetu. Pero su mentalidad de esclavo 430 años de esclavitud fueron suficientes para hacerlos pedazos mentalmente. Era imposible creer que fuera tan sencillo cuando toda la vida el capataz venía y te pegaba con un látigo y te decía hoy no comes hoy te quito los hijos hoy te quito la esposa hoy trabajas todo el día de sol a sol ¿mi paga? no, no tengo paga y si protestas te mato. Cuando usted se acostumbra a un sistema así que venga luego Dios y aparezca con un corazón sencillo para decirte te saco la esclavitud y te llevo un nuevo tiempo nuestras estructuras pensantes nos impiden a veces heredar todo lo bueno que Dios tiene para nosotros. hay que romper esa mentalidad de esclavo Pablo dice el Dios de quien yo soy yo sé que tengo un padre bueno que me ama usted puede levantar su mano al cielo conmigo confiadamente hay un padre bueno que a usted le ama no le hablo de la religión barata que a veces los hombres han presentado yo particularmente no tengo problemas con la expresión religión pero mucha gente sí porque religión a veces los aleja de Dios el concepto quiero decirte no tiene nada que ver con el sistema que la gente plantea con lo que muchos ridiculizan el concepto de Dios hay gente que ridiculiza a Dios y se burla de Dios se burla porque nunca han tenido una revelación correcta de lo que es Dios es más identifican a Dios cuando se habla de Dios como padre toda su estructura pensante le lleva a lo que ellos han vivido en la figura paterna entonces ese vacío de identidad se marca marca y condiciona lo que Dios quiere hacer en nuestra vida Pablo dice el Dios que yo conocí me sacó de la locura en que yo vivía yo era un asesino dice Pablo en otra expresión de la Biblia Pablo exclama y dice él me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio pero yo vengo un pasado muy oscuro dice Pablo yo me deleitaba matando cristianos pero Dios ahora yo sé de quien soy yo sé que tengo padre y que las promesas de Dios se activan en mi vida si usted puede comprender eso voy a decirle usted se va a tornar una persona virtualmente como dice el lema con los muchachos imparable indestructible invencible ¿sabe por qué cuesta que el auditorio explote en un amén? porque hemos enfrentado tantas cosas en la vida que usted me dice pastor ya estoy grande para esas cosas pero yo quiero desafiarte en el nombre de Jesús a que le creas a Dios por un nuevo tiempo usted con Dios es virtualmente indestructible pelearán contra ti y no te vencerán caminarás y no te cansarás correrás y no te fatigarás nuevas fuerzas tendrán los que confían en el Señor y aunque haga tiempo que no veas luz no veas estrellas no veas noches iluminadas días floreces solo veas tempestad y oscuridad porque la barca hace días que va azotada en medio de una tempestad oscura difícil a punto de zozobrar arrojando todo lo que había para aligerar la carga de la barca cuando habían perdido toda la esperanza de salvarse Pablo declara una palabra el Dios de quien yo soy ese Dios me ha dicho que no habrá ninguna pérdida y yo vengo a decirte esta noche del mes de agosto es un domingo 8 y 35 de la noche decirte que no habrá ninguna pérdida que Dios va a restaurar cosas que ha perdido todo lo que el diablo hizo en tu perjuicio Dios lo va a restaurar si te atreves a tener la actitud correcta y hoy tienes una revelación correcta de Dios como Padre Dios va a honrar tu fe Dios te va a bendecir quiero que lo recibas en el nombre de Jesucristo el Señor que no sea esa mentalidad de esclavo que te impida pastor es muy duro mentalidad de esclavo bueno pero oiga si te están ofreciendo una tierra nueva te están ofreciendo productividad extrema y te sacan de allí y tú insistes en volver a la tierra de tu esclavitud y vives murmurando todos los días porque el pueblo murmuraba se quejaba se quejaban de Moisés se quejaban de liderazgo se quejaban de las cosas tantos años de esclavitud condicionaron la mente de la gente pero si rompemos con ese condicionamiento en el nombre de Jesús y usted se atreve a creer en el poder de la palabra hoy este es mi mensaje una cosa es que la realidad sea amenazadora y otra muy diferente es creer que te pueda vencer y yo quiero decirte a ustedes indestructible con Dios Dios te va a bendecir es tan ilógico que a veces lo que Dios nos plantea que uno dice yo necesito más lógica que me sea más es creerle a Dios de quien el Dios de quien soy y él agrega más el Dios de quien sirvo el Dios a quien yo sirvo yo quiero decirte ese Dios a quien servimos es creador del cielo y la tierra ese Dios a quien servimos es indestructible ese Dios a quien servimos está de tu lado pelea por ti ese Dios a quien servimos está aquí para honrar tu fe es el Dios que te sostiene hoy usted que me esté escuchando por la radio el Dios que servimos puede hacer un milagro en su vida el Dios que a usted le llamó le va a sostener voy a hacer una pregunta que te hace pensar que el Dios que te llamó y te trajo hasta el día de hoy en victoria no será fiel en llevarte en los próximos días en victoria no negocie los principios del reino de Dios permanezca fiel al Señor no tire la toalla no rinda no venda sus convicciones ame al Señor alguna gente tiene una concepción equivocada dice es que si no acepto el pecado voy a quedar como tonto te voy a quiero romper ese argumento usted no va a quedar como tonto usted va a quedar sano usted va a quedar impecable si no acepto quedo como bobo usted no queda como bobo usted queda sano restaurado bendecido porque los límites de Dios son para preservarlo no para amargarte la vida a usted cuando Dios le dice algo y le impide algo es porque Dios está pensando en su bien recíbalo en el nombre saluda el milagro de los próximos días sé que se está gestando un ambiente de fe aquí no poder ver y no poder reconocer a Dios como padre es complicado porque ellos tenían la imagen de Dios como un patrón como un jefe como un dictador el hombre con el látigo y eso tiene muchas implicancias si nuestra manera de pensar no es cambiada no es procesada nunca usted podrá recibir la herencia asignada por eso hay gente que insiste en comportarse como esclavos en la vida mendigan amor entonces ceden a sus convicciones para que no me deje gente que es rebelde o gente que puede aceptar la humillación más grande en función de una palabra llamada amor manipulada gente que es rebelde y por lo tanto se torna en imprudente en calumniador no respeta autoridad eso es mentalidad de esclavo claro nunca tuvieron un padre que le ame que le dé una caricia que lo sostenga entonces todo lo que es autoridad es una amenaza es un problema por eso en la Argentina de hoy usted ve que la gente no respeta semáforo abre la puerta de la ventana tira el cigarro la galletita y la calle es una inmundicia mentalidad de esclavo gente que hace cosas para ser aprobado por la gente miente para ser aprobado por la gente inclusive a veces en una congregación usted encuentra gente que hace cosas para ser aprobada por la gente pero no le importa lo que Dios dice hágase una imagen mental usted el pueblo de Dios en la esclavitud trabajo pesado todo el día agotamiento cansancio sin poder reposar mientras hablaban ellos entre sí y entre la opresión murmuraban entre los días si yo pudiera matarlo a la egipcia si es un día lo voy a agarrar y a mí cuando salieron a la libertad como habían sido educados en ese concepto lo único que hacían era la chusma la crítica barata criticaban a Moisés criticaban a su hermano criticaban a la esposa que tenía criticaban criticaban porque se había casado con una mujer de color criticaban criticaban murmuración 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 mentalidades por eso hay gente que vive murmurando usted ve cristianos en las redes sociales que critican que maldicen y lo hacen en el nombre de Dios son esclavos pero Dios quería cambiar esa mentalidad esa mentalidad derrotista de su pueblo por una mentalidad triunfadora de conquista la percepción de saber que usted es hijo del padre y que hay un destino de gloria para su vida quiero que lo reciba en el nombre de Jesús voy a decir nuevamente una mentalidad derrotista usé esa palabra le contaba a los muchachos hace 15 días atrás y vino una señora y me dijo usted es del azotista no, no, no dije derrotista por favor diga conmigo fuera la opinión de la gente fuera la opinión de la gente escuche lo que Dios dice de usted ¿cuántos dicen amén a eso? estamos mal no vamos a morir eso hablan los esclavos los esclavos los que no tienen identidad de un padre que les ama usted no está solo Dios está con usted vio que solemos decir no colgué los guantes y yo entiendo el concepto luche, pelea me gusta eso a mí pero hay un momento en la vida cuando usted esté en la intimidad colgue los guantes porque a la vida a lo mejor usted le enseñó a andar con los guantes impuestos porque toda la vida tuvo que pelear toda la vida tuvo que enfrentar cosas aprenda también a recibir un abrazo del padre un abrazo del padre que sana que restaura que bendice ¿cuántos dicen amén a eso? diga fuera la opinión de la gente diga fuera la opinión de la gente contaba a los muchachos que fui al congreso de damas el viernes como a mí me gusta ver estaba viendo tan bonito que estaba presentado todo y yo algo conozco de sonido luz no por haber estudiado sino de tanto hacer cosas y estaba espiando un poco como habían colgado las cosas antes que empezara cinco minutos antes me paro en la primera fila viene una señora me dice pastor Sergio que gusto saludarlo como le va no la recordaba me dice se acuerda de mí usted se acuerda de mi hija fulano y tal mire hace 20 años que no lo vemos y esas cosas me dice como anda que gusto verlo que alegría esas cosas de la vida que la gente cuenta y dice ya lo veo grande pastor yo lo conozco chico a usted y yo tenía que decir yo también la veo vieja a usted pero no le dije pero la señora fue más allá y me dice hasta tiene pancita ahora me dice y encima me tocó la pancita Leonardo que no sé si estará por acá ayer estaba Leonardo San Juan estaba ahí como ujiera en la pista colaborando con las mujeres y miraba el cuadro me mira a mí y me dice la señora está no Leo no la trates así pobre hermana pero automáticamente vinieron dos mujeres un poquito más jóvenes me dice pastor hace mucho no lo vemos como le va que tal gusto saludar se acuerda de mí la verdad no me acordaba encantado de saludarle como anda bien me dice Sergio me decía que no tiene el concepto mío como pastor sino un líder de jóvenes allá por Arguello entonces me dice Sergio como anda y como anda tu esposa vi que tus hijos tan grandes me decía esta señora y esto y lo otro y dos chicas dos chicas ya con algunos años vividos y entonces me dice que flaquito que estás o sea la misma opinión en tres minutos y la otra me dijo ¿estás enfermito? el colaborador que estaba al lado miraba y me decía no puede ser porque él era el testigo privilegiado de la conversación diga conmigo fuera la opinión de la gente ese viernes en la mañana vine a la radio mixta estoy haciendo el programa y Alexi que estaba a mi lado me dice pastor siga porque entraban tantos mensajes en el whatsapp nosotros tenemos la pantalla y vemos cuanto entran los motivos de oración y los teléfonos que no paraban sonar ese momento yo estoy hablando y escucho que el teléfono no lo atiende nadie entonces estoy molesto por eso pero la señora que tenía que atenderlo se había levantado circunstancialmente y el otro teléfono estaba siendo atendido por otra joven que estaba allí la señora circunstancialmente se había levantado así que yo fui y tomé el teléfono que no lo hago habitualmente digo buenos días radio amistad y la señora que está del otro lado me dice llamo para presentar una queja digo no atiendo nunca el teléfono la vez que lo atiendo me la engancho yo a la señora ¿en qué le puedo ser útil? me dice no dice porque ahí los pastores no atienden nunca a nadie bueno le digo pero a ver ¿por qué usted se dice? ¿ha ido a la calle Salta? no no ¿y con quién usted quería hablar? yo quiero hablar con el pastor Sergio yo no me había dado a conocer todavía ese no atiende nunca dice pero mire quien sabe estar los miércoles juega calle Salta y siempre está los fines de semana acá yo no trataba de cuidar al pastor Sergio con el prestigio no no dice aparte pero mire señora le digo ahí están los pastores 1646 personas atendimos mano a mano desde el 1 de enero al 30 de junio pero sentado con número de documento y número de teléfono y sabemos qué gente y otros y otros que faltan de natal los que quedaron registrados 1646 personas atendimos y le digo pero a ver señora cuál es su problema porque yo tengo que volver a hacer el programa y me dice ¿quién es usted? y le digo soy el pastor Sergio y me dice ¿qué va a ser el pastor Sergio? y le digo pero no me trate así ¿la estoy tratando bien? no me trate así pero no ¿por qué me miente? ¿por qué me miente? la señora está al lado escuchando los telefonistas ahí y le digo ¿usted cree que con esa actitud yo la va a vender? ¿pero usted es o no es? y le digo señora estoy diciendo que soy yo entonces si no me cree ¿qué le voy a decir? diga conmigo fuera la opinión de la gente la señora terminó su diálogo amable conmigo diciendo Dios me dio con la piedra ¿me ayuda con eso? no lo entendí muy bien la piedra entera las piedras en los dientes no sé bien qué iré a decir pero me imagino que bien lo hubiera hecho por otro no, no, no digo con esa actitud ¿usted cree que Dios le va a vender? ¿usted por qué llama acá? ¿por qué llama? porque tengo una petición y todo este hace 10 minutos estoy discutiendo ¿por qué no me dice por qué quiere que oremos? por favor ¿cuál es su petición? por fin no me la dijo ya lo voy a buscar a veces cierto bueno diga conmigo fuera la opinión de la gente levante su mano al cielo el Dios de quien yo soy ese Dios de quien soy y a quien sirvo voy a decirte algo tenga cuidado si va a decir amén solo piénselo si no está de acuerdo conmigo lo piensa y el jueves me dice amén ¿quién está el jueves? el Dios de quien sirvo usted es propiedad de Dios yo sé que para muchos se lo ofenden yo no tengo eso yo tengo mi personalidad a mí nadie rompé la cabeza usted es propiedad de Dios y el que se mete con usted yo no quisiera estar en los zapatos en los pantalones del que se mete contra un hijo sanado por el padre usted lleva el cielo como cobertura suya usted lleva una protección divina pelearán contra ti y no te vencerán recibalo en el nombre de Jesús cuando el pueblo liderado por Josué dice Josué que cuando estaban allí en la tierra a su asignación de pronto el maná se cortó Josué capítulo 5 verso 10 dice que el maná hace eso cuando entraron a los que no saben de Biblia el tema es que Dios cuando los llevaba en el transitar le caía carne del cielo pan del cielo el agua brotaba de la roca de las piedras había una provisión hasta que el día que Dios tuvo que procesar a esa gente con mentalidad de esclavo que se habían acostumbrado a la asistencia social dame 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 todo el día pero no trabajaban no tenían reciprocidad producto de su trabajo voy a decirte algo el pensar que en la vida cristiana todo es gratis fácil y sin esfuerzo es un error además le voy a decir algo cuando a usted le dan algo gratis no significa que no vale alguien pagó por eso lamentablemente hemos engendrado en Argentina una generación con una mentalidad así que no valora la cultura del esfuerzo donde se le robó la dignidad la gente comprando las voluntades con algún atilugio del político de turno no digo todos pero tenemos un altísimo nivel en nuestra generación de gente que todo lo espera que se lo den y aquellos que debieran dar y proveer son tan egoístas y mezquinos que teniendo mucho explotan al que trabaja y le dan poco aunque ellos se llenan sus bolsillos teniendo mucho eso es mentalidad de esclavo es el desafío de la Argentina contemporánea quiero que levante su mano del cielo llegaron ahí muchachos creo que es jueces capítulo 5 perdón Josué capítulo 5 el verso 12 debe ser ese ya que entraron a la tierra y el maná se hizo y maná se hizo el día siguiente que comenzaron a comer frutos de la tierra ahora había que producir había que trabajar quiero aclararte algo Dios va a bendecir la obra de tus manos recibalo en el nombre Dios va a bendecir la obra de tus manos tendremos productividad extrema recibalo en el nombre de Jesucristo muchachos fuera de programa porque mi mensaje ha sido fuera de programa pero yo puse una imagen del otro día usé el Google Maps la computadora y puse es un cuadro imaginario de cuánto se demoraría caminando siempre he escuchado los predicadores los relatos bíblicos los comentarios y puse ponelo más amplio bueno se puede ves puse desde el Cairo Egipto hasta Jerusalén no es así bíblicamente en realidad el pueblo salió de más arriba pero para que tenga una idea de Egipto a Jerusalén se demoran seis días y cinco horas caminando los tipos le clavaron cuarenta años en seis días en seis días y cinco horas caminando usted llega cuarenta años hay una diferencia ¿sabe cuál es la mentalidad? el problema era acá de darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta y darle vuelta ahí creo que se ve bien seis días cinco horas cuarenta años ¿vos sabés lo que es rale así? que te digan ya vengo ¿a dónde queda? de acá a veinte minutos el almacén y demoré cuarenta años en llegar que cuando volvés se te casaron todo para irte después tiene catorce nietos nunca te enteraste cuarenta seis días cinco usted tendría que decir eso uuuh tendría que decir levánteme su mano al cielo rompa con todo lo que usted le detiene hay un Dios que le introduce a un tiempo de altísima productividad en el nombre de Jesucristo el Dios de quien soy y a quien sirvo me dijo no temas no temas voy a declararte algo no temas Dios está contigo Dios está contigo Dios está contigo varones dice el verso 25 tengan buen ánimo porque yo confío en Dios que será como se me ha dicho usted es propiedad de Dios tenga buen ánimo tenga buen ánimo todo va a salir bien Dios va a abrir una puerta grande Dios te va a bendecir eso no es ausencia de lucha le estoy diciendo que está en la tempestad le estoy diciendo que están peleando pero créale a Dios por un milagro Dios va a honrar su fe Dios le va a bendecir una puerta grande Dios va a abrir si usted lo cree póngase de pie conmigo quiero demostrarle algo venga el equipo de oración le voy a dar la oportunidad para que se me emocione un poquitito por favor en Deuteronomio capítulo 8 a donde marca la cualidad de la tierra donde iban dice el verso 7 escucho su amén por favor si lo cree porque Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra tierra de arroyos tierra de aguas tierra de fuentes tierra de manantiales que brotan en vegas y en montes tierra de trigo tierra de cebada de vides higueras granados tierra de olivo de aceite de miel tierra en la cual no comerás el pan con escasez ni te faltará nada en ella tierra cuyas piedras son hierro y de cuyos montes sacarás cobre súbale el volumen a su voz acá usted tiene un artefacto que Dios lo mandó que lo creó para que suba el volumen a vos los que son más viejitos lo tienen en ruedita los más jóvenes dicen más 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 aprietele acá más más súbale el volumen ya sé que no lo tiene no me mire con esa cara de grita eso conmigo y comerás y te saciarás y bendecirás Jehová tu Dios aplausos 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 verso 7 Jehová tu Dios te introduce en la buena tierra haga un pasito sé que no lo puede por la silla pero un pasito en la buena tierra tierra de arroyos de agua de fuentes de manantiales que brotan vegas y montes tierra de trigo cebada higueras alivo olivo aceite miel nueve grite conmigo grite quiere decir grite tierra en la cual no comerás no comerás no comerás no comerás ni matarás a la iglesia tierra en la iglesia sin hierro y en tu noche sanarás a los hombres el Dios que ha estado conmigo cuántos si pudiéramos decir así usted yo el Dios que ha estado conmigo si usted y yo pudiéramos aprender todos los días a cultivar relación con Dios ¿sabe qué pasa? que nos han enseñado uno dice levante sus ojos a los cielos y mire a Dios es un simbolismo y entonces ese concepto nos hace pensar que Dios está a miles de kilómetros piénselo por favor si o no si usted dice oremos mucha gente es así claro está bien pero uno dice bueno Dios creador tiene un simbolismo pero eso nos da el concepto de distancia ¿o no? entonces pensamos que Dios está a miles de kilómetros es como nosotros que gritamos en la reunión pensamos que Dios está lejos pero en realidad Dios no está a miles de kilómetros algunos hemos aprendido que Dios está al lado nuestro así que usted también podría orar así ¿qué tal Señor? estoy viendo en la muerte si no se escandalice lo que digo es verdad Dios no está a miles de kilómetros Dios está a una oración de distancia suyo está al lado suyo recibalo en el nombre de Jesús crea que una puerta grande Dios va a abrir el Dios a quien sirvo el Dios de quien yo soy me dijo no temas porque aunque vas a comparecer ante César Dios te ha concedido la vida de los que están contigo voy a decirte algo tu crisis es una circunstancia hay un destino de gloria sobre tu vida claro que en el designio divino pasaron muchas cosas en la vida de Pablo y los otros héroes de la fe pero Dios siempre estuvo con ellos y voy a decirte algo la voluntad de Dios nunca te llevará a un lugar donde la gracia no te va a sostener yo en su lugar abarre la mano y decir escúchelo la voluntad de Dios ustedes que le han detenido miedo a Dios la voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te va a sostener yo he visto gente que ha elaborado percepciones sobre mi vida me dije usted con su profesión debería haber hecho esto esto y esto y en momentos de crisis dificultades y de escasez y depresiones me dice ay que pifiada en la vida pero voy a decirte algo la voluntad de Dios nunca te va a llevar a un lugar donde su gracia no te pueda sostener Dios estará allí si vas porque Dios te envió tranquilo todo estará muy bien una puerta grande Dios va a abrir un milagro viene de camino Dios te va a sostener peguen una patada toda esa duda es solo una circunstancia hay un destino de gloria para ustedes hay un destino de gloria para ustedes de gloria de gloria